Buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Seguramente en estas últimas semanas habrás escuchado hablar sobre Dragon Country Balls, el youtuber que se metió en 5 polémicas en tiempo récord. El día de hoy vamos a repasar todas las polémicas que tuvo, ¿por qué carajo llama rascavisitas a todo lo que se mueve? Se está saliendo de control ya que hay muchos vídeos de estos que solo son para rascar visitas, el creador solo los creó para el simple hecho de rascar visitas, que ya hasta ni se esfuerza en sus miniaturas, solo pone su personaje y unas cuantas cosas al fondo, aparte sube como 4 vídeos al día solo para rascar visitas, eso demuestra que eso solo es para rascar visitas, gracias a esto matarán a la comunidad. En marzo de 2023, el youtuber llamado Mango Valer propuso una nueva regla para los polémicas, la cual dictaba que Egipto debía ser dibujado como una pirámide. Esta propuesta fue rechazada por la wiki polémica hispana, pero tuvo mucho revuelo en la comunidad, así que la gente basándose en esta propuesta empezó a crear sus propias reglas de countryballs. Algunas decían de que España debía tener forma de Twitch, otras decían que Qatar debería ser unos pinchos, otras decían que Paraguay debía ser un fantasma, otras decían de que Suiza debía ser un chocolate, otras decían de que la Antártida y Groenlandia deberían ser cubos de hielo, y otras decían de que Argentina debía ser una copa del mundo. Sí, estas reglas están fumadísimas, pero a eso no va el video. En este momento es cuando entra Dragon Countryballs. Al ver que la comunidad estaba en una época de cosas revolucionarias, decidió crear una nueva comunidad totalmente forzada, llamada Los Countrycubos. Si bien esta comunidad fue bien recibida en un principio, cuando Mango Ball vio esto no le hizo ni puta gracia, así que decidió hacer un video criticando Los Countrycubos. Dragon al ver este video decidió hacer otro video respondiéndole a su crítica, dando argumentos bastante vagos, pero al fin y al cabo defendiendo a su comunidad. Esto inició una gran polémica entre estos dos youtubers. Al final se firmó una especie de paz entre Dragon Countryballs y Mango Ball. Pero Dragon Countryballs notó algo. A los videos de polémica y salseo en la comunidad le iban muy bien, así que decidió aprovecharse de esto. Comenzó su arco de redención de polémicas haciéndole una crítica a Countryballs Planet, insultándolo bastante y acusándolo de desinformar a la gente. Mango Ball también apoyó esto haciendo su propio video. Planet tuvo que salir a responder esto. Cuando pasó esto, Dragon Countryballs llamó a Ardido a Countryballs Planet por responder una crítica. Una crítica es diferente a una polémica, no las compares, y hasta donde yo sé, cualquiera tiene derecho a hacer una crítica, solo que te ardiste por una crítica. Pero literalmente dos días después de haber dicho esto, le hizo un video respondiendo a una crítica de un youtuber llamado HolaSoyUruguay. No sé vos, pero a mí me parece que eso es un poquito hipócrita. Y sí, Dragon lo volvió a hacer. Hace muy pocos días desde que estoy grabando esto, Dragon Countryballs subió un video criticando a los Countrypets y tratando de iniciar una polémica con el youtuber Pipe Life. Los Countrypets son una derivación de los Countryballs, la cual trata a los países como si fueran mascotas. En mi opinión, este formato de Countryballs es bastante bueno, ya que fomenta las culturas de los países. Dragon Countryballs trató de aprovecharse de eso y trató de iniciar una polémica con un youtuber que está en auge, llamado Pipe Life. Por suerte, Pipe Life sabe muy bien que Dragon solo quiere atención, así que ni siquiera se molestó en seguirle la polémica. Primero que nada, dijo que Pipe Life era el creador de estos Countrypets y que iban a matar a la comunidad por hacer estos videos. Además, los Countrypets ni son originales, son lo mismo que las Valle, solo que más pequeñas. ¡Qué ganas de cagar que me dieron justo ahora! ¡Pero amigo, qué carajo cagué! ¡Uh, qué pedazo de mierda más grande! Señor Dragon Countryballs, perdón que lo diga, pero usted no es nadie para hablar de originalidad.